Música 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 Eia... Curitibaos Vamos y competimos en el tema en cuanto reciente Vamos a hacer este tema todos elaborados No se va, que tenemos grabado por mi video ¡Señoro tú! ¡Escúchame y salve! Tú no piensas, como una lixión Pero si la luz se termina con un par Vas a saludar, de tu ciudad Vivas el 30 por cada licor Teotras en mi, como una estrella Y teotras en mi soledad Me da un salto a mi amor Teotras en mi salto, aquí con mi familia Y me da un gran herida, se sienta Teotras en mi, a desigualdosa Teotras en mi, me da un gran herida Teotras en mi mar, se te metí Y se te quita cerca de nuevo Y se te quita mal amor Tú, yo te tengo tú Teotras en mi, me da un gran herida Y se te quita cerca de mí Y tú, mi locura tú Teotras en tu cuerpo, no me da un gran herida Y tú, adentro aquí Teotras en mi, me da un gran herida 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 Y tú, me siento tú, pero si no puedo acusarte de ti Y tú, y lo que eres tú, me estás en tu cuerpo, no me ves así Y tú, aderirme a mí, porque me deja tomar Y yo te voy a hacerlo, la vida es tú Y tú, cuando lo tienes tú, me vas a decir cuando es como uno de la cara Y tú, cuando lo tienes tú, te voy a hacerlo, la vida es tú Pero si no puedes vivir, no me soldiers, no me ves así Y tú, te voy a hacerlo, la vida es que te wanna GRU Y tú, y lo que eres tú, me siento lo que has deseado Y tú, me siento tu ella, ¿bien? La vida es tú, me siento tú, la vida es tú, me siento tú pado un poco y me pese pudo ahhh 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 A ver, la pasión le mandamos el tema de tú, de los temas, de nuestras grabaciones. Si se solicita la presencia del delegado, hablamos de la dirigirisita, ahí lo están solicitando, lo están esperando, al delegado, a uno de la dirigirisita, por favor de presentarse. Saludos para la familia Solís, Parra y Parra Sánchez y toda la raza texana. Orale, saludos especiales para todos ustedes que nos están acompañando. Bienvenidos. Saludos para los organizadores de Waller y Poban. Orale, pues, con una versión chida, dice aquí. Orale, ahora que nos vamos a... A ver si nos mandamos un tema chido, bueno, a ver si nos gusta. Hay un tema, un tema, un tema ranchero que grabamos por ahí en el 95. A ver qué les parece esta canción. Vamos a compartirlo con mucho querido para ustedes. Bueno, si me mandamos estos alumnos, carnal, vamos a cantar esa rona. Esa rona la vamos a compartir con todos aquí, con amigos, porque como dijo mi compadre, como dijo mi compadre, a ver debos, por allá de Michoacán, dijo, ay, compadito Armando, ¿y ya pa' qué quiero las croquetas si ya se me fue la perra? Lucas. ¡Vamos! 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 que no he visto que puede tener tu amor. Yo no quisiera insistir con mi vida, en mi corazón sufrir con mi vida. Y yo sé que tú no podrás amarme en unidad, que te molesto cuando te hablo de mi amor. Por eso quiero separarme de tus amas, aunque sin ver en tu corazón, que por aquí quisiera ser el amor. Y yo sé que tú no podrás amarme en unidad, y yo sé que tú no podrás amarme en unidad, y yo sé que tú no podrás amarme en unidad, a celebrarnos un divino de pasión. Pero si tú jamás acertar mi universo, y yo sé que tú no podrás amarme en unidad, y yo sé que tú no podrás amarme en unidad, y yo sé que tú no podrás amarme en unidad. y yo sé que tú no podrás amarme en unidad, y yo sé que tú no podrás amarme en unidad, y yo sé que tú no podrás amarme en unidad. y tuya hasta la embriada de los vecinos de pasión de pasión de pasión vamos a ver que hay que estan la corrida amigos es el momento que saque los peletas y del baño y este lado lálsalo al aire hay que ser felices hay una canción que vamos a compartir y por ejemplo nos están pidiendo como les comentaba hoy la semana es meter un solo primer lugar A ver si aquí nos acompañan a cantar esta rola ¡Sí, amor con amor! 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 ¡Sí, 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 amor! ¡Sí, amor! ¡Sí, amor con 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 amor! Y hoy me gusta ser partagón Nunca he vivido en un salario Y por el mundo acá no he sofrido Y no nunca me entrego como una mujer Hoy tengo amores, queridos y sin unidad De los creceres me gusta vivir Y a mis amigos les daré mi consejo Que sigan mi ejemplo y serán muy felices Cuántas mujeres hermosas que he visto Muchas promesas que he podido vivir Pero vivir es maravilloso el mundo Solo la estemos que encuentro conmigo Solo la estemos que encuentro conmigo ¡Adiós! ¡Solos! De dónde te he pasado mi vida He recorrido siempre a mi país Y cuando vuelvo a mi México Y tú me siento dichoso y me siento feliz Y yo me despido y a Dios me despido Porque yo pienso volver por aquí Y no se olviden que esa vida no me Que traigo bien yo y soy muy feliz Y no se olviden que esa vida no me Te he pasado mi vida Mi amor es tu suerte Quiero vivir, bajando para el mundo Solo lo es dejo el recuerdo de ti Saludos especiales para todos ustedes Tenemos un saludo con el Caim Caim con la canción de temporada de amor Ahorita se la buscamos a dedicar con gusto Ahorita se la buscamos a dedicar Vamos a retirar Un tema que vamos a dedicar en todas las comitas en especial Que tienen un amor imposible No pueden olvidar un amor imposible Gracias ¡Ay! Bien, bien Otra vez, otra vez Gracias Dios lo voy a dejar Dice aquí Que se juntan nuestros brazos para Lorenzo Lorena González Hoy nomás Bueno, vamos a tomar este tema para todos aquellos mujeres Que se juntan nuestros brazos para Lorenzo Gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 cuando te encuentro en mi vida y me voy y me voy a olvidar por amor y que me ha alcanzado y me voy por fin y me voy a olvidarte y me voy por fin y me voy a olvidarte y me voy y me voy tú y me voy y me voy No se acuerdan de mí Por su marido cuando la vida de este camino con el fin porque aquí se vuelve con el fin de este pero se vuelve conmigo como el fin de este mi amor ¿Quieres trazar a ti? ¿Quieres trazar a ti? ¿Quieres trazar a ti? ¿Que 280? Vamos entregar, volvemos a comenzar Seguimos avanzando 설명ando ¡Siempreogenous y vamos a complacer! ¡Seis pies abajo! ¡Se desmenó Santa rica Maraballesteros las seguros de Colombia ¡Esta! 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 ¡Van, europa...! ¡Pues tienes un saludo con losgefuelos! ¡Pues hangsue! Un saludo a todos los que no pudieron venir en esta pieza. Un saludo a todos los que no pudieron venir en esta pieza. Un saludo a todos los que no pudieron venir en esta pieza. Un saludo a todos los que no pudieron venir en esta pieza. Un saludo a todos los que no pudieron venir en esta pieza. Un saludo a todos los que no pudieron venir en esta pieza. Un saludo a todos los que no pudieron venir en esta pieza. Un saludo a todos los que no pudieron venir en esta pieza. Un saludo a todos los que no pudieron venir en esta pieza. Un saludo a todos los que no pudieron venir en esta pieza. Un saludo a todos los que no pudieron venir en esta pieza. Un saludo a todos los que no pudieron venir en esta pieza. Un saludo a todos los que no pudieron venir en esta pieza. Un saludo a todos los que no pudieron venir en esta pieza. Un saludo a todos los que no pudieron venir en esta pieza. Un saludo a todos los que no pudieron venir en esta pieza. Un saludo a todos los que no pudieron venir en esta pieza. Un saludo a todos los que no pudieron venir en esta pieza. Un saludo a todos los que no pudieron venir en esta pieza. Un saludo a todos los que no pudieron venir en esta pieza. Un saludo a todos los que no pudieron ir en esta pieza. y le puso el pie a vos. La león de Diego a la sala, la trajeron por mi peor. La monta roe, barbillé, salió en la puerta de afuera, el randy montó en carete, le tocó jugo a la pieza. Pedro adelante la yegua y luego se separó. Pedro a los nueve segundos, el carete la alcanzó, y en el corazón el cuaco, otra vez lo demostró. En la cuadra de mi pie, la monta roe, barbillé, salió en la puerta, la monta roe, barbillé, salió en la puerta, y luego se te cae el carrer, de gusto anda a bailar, y como te haya al terren, la gente está celebrando. Así comenzamos señores, son los cuatro de mía, pero aquí la pregunta es ¿Quién eres tú chiquitita? La venta aún no volverán para nadie, y hasta un tibano entre las alas de tu amor. Quiero saber quién eres tú más centrado, y trae la llave para abrir mi corazón, la piel de mi alma que se había resecado, con tus caricias ya se han vuelto en el ser, y la seriedad de que la gracia se han volado, con la terrenura de tus besos sólo ven. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Yo me propongo, no pregunten mi pasado, tal vez a mí, en el amor, en mi relación, y por amor, hayas sentido algún dolor. En el amor, el amor, el amor, el amor, hayas sentido algún dolor. Eres filera que mi cielo iluminado, eres de la vida y puede de undir a mi alma, eres divina, te regalo el corazón. ¡Ya! 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 ¡Gracias! 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 No sé qué va a suceder 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 Y ya estamos en el infierno No me he hecho un poco Y ya estamos en la fruta 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 Como vamos a entrar A la mente que nos lleva a su amor Vamos a entrar Y vamos a entrar Y nos mandanas Y una vez Y una vez Habla de un mundo tan rico posible Si ya había el ritmo Ahí está la pobreza y que ahorita puede ser Las tres primeras chicas, obviamente, tres chicas, ¿cómo voy yo? ¡Ahí viene la primera chica! ¿Dónde están las primeras chicas? Saludos para el tirazo de los cargos ¡Para él! ¡La sedita, sube! ¡Para él! Saludos para los encargados, igual y el saludo para la familia Jiménez ¡A mis de la escuela! ¡A mis de la escuela! ¡Me están pillando la belleza, Ney! ¡Ahorita nos contratemos, claro que sí! ¡O si con esto dice! ¡Ey, saludable, no estoy listo, se lo hayan venido! ¡A mi pueblo! ¡Ay! ¡A mí pueblo! ¡Gracias! 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 Para toda mi gente que están pisteando hay unos que vienen pisteando para ponerse alegre de su padre pero también hay otros que ¡Vamos! Un polaco pase el final Porque se piensa en casar Que sea feliz, de veras que sea Se casa en casar Que sea feliz, de veras que sea Al mismo hombre muriendo de amor Solo para el que acares y dejes Que sea feliz, de veras que sea De veras que sea feliz, de veras que sea Desde la única capilla Los campanos son de un ciudadano La alegría de una boda de fútbol Los campanos un día olvidarán Nunca ver aquel pobre diablo Con su pelo se renovará Se piensa en casar Que sea feliz, de veras que sea Que sea feliz, de veras que sea Saludos a la familia Jiménez y a la familia Jiménez, Jiménez de la Cosa. Hablando de los que van a viciar, mi padre les decía que hay unos que viciamos de alegría con ponernos contentos. Y dicen que aquí, mi padre les asegúchen, los hombres son los que mandan en la casa, ¿sí es cierto? ¿Qué pasó a los hombres? A ver, quiero que le baje la mano a la cuba, a la chica, el hombre que manda en su casa. ¡Ay, güey! Oye, aquí hay muchos amigados, mi mujer viene, no saben lo que dicen. ¿Verdad que sí? Un chihuahua, hombre, ¿qué haremos? Hemos andado por mucha espalda aquí en la República, no hemos encontrado. ¿Quién se tiene en carga a su esposa? ¿Usted? A ver, a ver si es cierto. Me cae pasivo del vencillo, Nora, no es por andar de hablador. ¡Armando! ¡A ti sí te la creo, Armando! ¡A ti sí te la creo! A ver, por acá tenemos un salud. Pienso por acá salud para San Nicolás de la Condesa y para la cola de hierbas. Esos son sus ojos para Ana Cárdenas de parte de su esposo. Ahora le pones el brazo. Les deseamos señores para todos los borrachos que les muelo, muelo lo que les digan a mi mujer. Y van a llevar a su plaza por aquí por las 3 y las 5 de la mañana. ¡Ajá! 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 Bueno, yo pienso que fue una, porque se quedaron estas dos cosas ahí, ahí en el cuarto. Y dicen, dijo que iba a venir al gallo, él no se acuerda ni quién era. Nomás le dejó las zapatillas, su motilla, como las ceniciendas, como quién era. Las ceniciendas. Le dejó las zapatillas, y dijo que calzaba grande, dije. Y vivía lejos. No, calzaba grande. Y yo le quiero echar las zapatillas para que, la que se la mire y le quede, mi carna mire dispuesta a casarse con ella. O sea, aquí están las zapatillas. Me la llevo. ¡Ajá! 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 Por lo que es el borrachador, el mar es el presidente, también el gobernador Ay, qué bonito es el sol, para bailar lo contigo Ay, qué bonito es el sol, para bailar lo contigo Ay, qué bonito es el sol, para bailar lo contigo Ay, qué bonito es el sol, para bailar lo contigo Ay, qué bonito es el sol, para bailar lo contigo Ay, qué bonito es el sol, para bailar lo contigo Ay, qué bonito es el sol, para bailar lo contigo Ay, qué bonito es el sol, para bailar lo contigo Ay, qué bonito es el sol, para bailar lo contigo Ay, qué bonito es el sol, para bailar lo contigo Ay, qué bonito es el sol, para bailar lo contigo Ay, qué bonito es el sol, para bailar lo contigo Ay, qué bonito es el sol, para bailar lo contigo Ay, qué bonito es el sol, para bailar lo contigo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquadá señores! ¡Aquadá señores! ¡Saludos para Pocha de Fuentes y Cuñón del Chuchín! ¡Li bien enamorado para los... ¡Carrillo, venina! ¡Del Toro Reves! ¡Voy te la tocamos de vuelta! ¡Vamos con este cordillazo a las señores del Muñoz! ¡Vamos a decir que va cordillazo! ¡Qué chulada de mi alma! ¡De quién es y cuándo tú es! ¡Por estar brindando a su aponia canción! ¡Puso a la fiesta el pico del Perón, Chuy! ¡Y espero que no se ofrenda! ¡Pero lo que no deja! ¡Vamos! 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 El Ciafán y Cáfana deja tu avión en Cuba Me viene a los caballos el primero a caminar Al caballo le estoy diciendo las bolsas de espada Esa más te espera, el Rafael los buen gritar La bolsa de cincuenta, de alejarles fue a ganar Ase el hielo aquí fue la luna Y los dos de los de los ángeles La bolsa de cincuenta, de alejarles fue a ganar El marido era un secarabro, un poco más, el rama y el rey a sus sueños son y yo no me cruzaba. El marido era un secarabro, un poco más, el rama y el rey a sus sueños son y yo no me cruzaba. El marido era un secarabro, un poco más, el rama y el rey a sus sueños son y yo no me cruzaba. El marido era un secarabro, un poco más, el rama y el rey a sus sueños son y yo no me cruzaba. El marido era un secarabro, un poco más, el rey a sus sueños son y yo no me cruzaba. El marido era un secarabro, un poco más, el rey a sus sueños son y yo no me cruzaba. El marido era un secarabro, un poco más, el rey a sus sueños son y yo no me cruzaba. El marido era un secarabro, un poco más, el rey a sus sueños son y yo no me cruzaba. El marido era un secarabro, un poco más, el rey a sus sueños. El marido era un secarabro, un poco más, el rey a sus sueños son y yo no me cruzaba. El marido era un secarabro, un poco más, el rey a sus sueños son y yo no me cruzaba. Me encanta tu vida, pero es mejor sin dejar Te ayúdame con sí, te encuentro donde vuelvo Tu es por exagera, no siempre he sido Te ayúdame con sí, te encuentro donde vuelvo 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí dos señores! ¡Esta es la única que va a venir! ¡Nos acordamos! ¡En la primera sesión! ¡Nos sonrindo! ¡Nos sonrindo! ¡Nos sonrindo! ¡Ahora aguanta! ¡Saludos para la vaquilla de Cuadra Rodríguez! ¡De Lobos, Texas! ¡Arriba los tiempos! ¡Buenas, vatos! ¡Saludos! ¡Y muy italiano! ¡Ahorita vamos a escucharla, primo! ¡Saludos para la Fanny! ¡De Mane! ¡Astahuario, Texas! ¡Con la canción de Esos Tus Ojos! ¡Ahorita se les contrasemos, primo! ¡A ver, Dan! ¡Échete! Falcón para Alfonso Quinajero ¡La belleza negra! ¡De parte de nuestro hijo! ¡Lito Quinajero! ¡Saludados para él! ¡Muchas que! ¡Antonio Maldonado! ¡Lo está buscando a su familia! ¡¿Dónde está? Están buscando a su vieja de donde learns a casa! Fue con a salidas de la Segu Sí, pero y a esperarse. Un saludo! Para ver, está rico. ¿ μέ岱 mami ves? Vamos, vemos. O espero ren tradition. Aquí que nos recuerda una b ¡Vamos! Vamos con las harass... Cuando me gustan que nos está pidiendo esto dice él, se llama La Belleza Negra. Cuando me gustan que nos está pidiendo esto dice él, se llama La Belleza Negra. Cuando me gustan que nos está pidiendo esto dice él, se llama La Belleza Negra. Y se llama La Belleza Negra. La Belleza Negra. Cuando me gustan que nos está pidiendo esto dice él, es decir, se llama La Belleza Negra. El hombre y la gente sabían que de frente no le llegarían, los cazaron como a los de la voz. Comenzaban, siempre ellos decían que a la muerte solo faltaría y ahí fue donde los traicionaron. Comenzaban, siempre ellos decían que a la muerte solo faltaría y ahí fue donde los traicionaron. Comenzaban, siempre ellos decían que a la muerte solo faltaría y ahí fue donde los traicionaron. Comenzaban, siempre ellos decían que a la muerte solo faltaría y ahí fue donde los traicionaron. Comenzaban, siempre ellos decían que a la muerte solo faltaría y ahí fue donde los traicionaron. Comenzaban, siempre ellos decían que a la muerte solo faltaría y ahí fue donde los traicionaron. Comenzaban, siempre ellos decían que a la muerte solo faltaría y ahí fue donde los traicionaron. Comenzaban... Comenzuen... Comenzaban... 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 Comenzaran... Como estamos de fiesta festejando, vamos a dedicarme en la mañanita, pero como no tenemos su tiempo, al estilo Monterrey. Un pedacito nomás, compadre, porque no tenemos su tiempo para estar festejando a nuestras cosas. Muchas felicidades. Ahí están. Muchas felicidades a mi cumbre Pulgar, que cumple 19 añitos el bato. 19 años el combate, estamos cumpliendo. Pruevecito, a ver si alguien lo estrena esta noche. Ah, también el pueblo sufre. También 19 años. Eh, 32, y soltero y viejo, con la gran edad de llena. Nos vamos con este corridozo, tu padre, porque aquí no existe sexo débil, también hay mujeres chingonas. Esa es la historia de nuestro profesor Arcema Guzmán y dice... ¡Vamos! 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 Todos los conocen números partidos, porque se llevan pulanas Y por el camino y amigos cerrados, llegaron desde la negada También apostaron y también perdió por no conocer al bestia ¡Eso! Dejamos de solita una nieve, del otro un pollo impasión Y per el viejo encuentro en el jamán, la del pueblo no estará Un mar de mar, caballeros y lazas, y un moralito de pelada Un cuchillón en su mona, sabos y lentes, y cerro a costo a la vieja Un grita y vinieron brindaba gente, y un grita y salió a la pata Violenta, llego a salir de la tienda, si algo hay un tejo en las trampas deserved Un gran nos denELI we go Un gran graud Reflexc ocho Un gran crenge Un bricks Un minuto ¿Cuánto no estuvo por ahí en cuarenta años? No es suficiente. ¿No? Cuarenta, pero bien firmido. Ah, ¿son suficientes por ahí? Para todos aquellos jovenazos de esta noche. Jovenazos, yo estoy hablando de jovenazos como yo. Ya que le andamos pegando por ahí a los cuarenta. Yo he parriolita. A todos esos jovenazos que dan por ahí de cuarenta para arriba. Pero que nos gustan las jovencitas. Nos gustan. Nomás que no vuelan al ministerio económico. Bien pa' arriba. Bien pa' arriba porque está tan libre. No queremos meternos en broncas. A todos aquellos jovenazos como yo. Eso se llama mi juventud a los cuarenta. ¡Désele! Dulce! ¡Gracias! ¡Viva la llegada! Parece un gran juventud a los cuarenta. ¡Fuens, con el corazón de don accomplish! Me dice un gran juventud! Pero que no vaya a crear un gran juventud. Y a las grandes juventud. y se olvido. El amor nunca más cosas que se ruso en la vida ni las estrellas ni la voz ni la luz y de tanta pena hasta el sol se me apagó. Llegaste tú y no me adivin tu vez tu dan tus sueños y de tanta pena y de tanta pena toda la fe y al pensar en la acción de ti. Tu no me adivin tuve mixta tuve mixta tuve mixta tuve mixta tuve mixta tuve mixta y al fin de la vida se me apagó. Tuve mixta tuve mixta y al fin de la vida 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 se me apagó. se me apagó. ¡Suscríbete al canal! 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 que me agradó Ay, que valía mi sangre de rodillas porque puedas que más diga yo Ay, que valía mi sangre de rodillas porque puedas que más diga yo Soy un triste grande peligro solo la luna me da su respaldo Soy un triste grande peligro solo la luna me da su respaldo Soy una que busca mi camino Yo soy feliz de mi amor Soy una que busca mi camino Yo soy feliz de mi amor ¡Vamos! 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 ¿Cuál es el papel de hoy en el libro? ¡Eso se llama el perro! ¡Sí, está bien! ¿Qué es pensada? La planeta ya no entorno me apasiona ¿Qué es pensada? La planeta ya no hay nada me apasionado y se piensa por llamar se cura en mi vida en la suerte que tenía la primera vez comenzada y se piensa por llamar se cura en mi vida en la suerte que tenía alguien en el corazón ¿Qué es pensada? 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 GRANDE La otra parte no va a desamorar ¡Eh! El cielo es el mundo, se unió cuando te lo ¡Eh! El cielo es el mundo, no te lo ¡Gracias! 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 ¡Y ya se apagó esta madre! ¡Ya se apagó! ¡Vamos en la colandesa, oye! ¡Les digo, hagan las más grandes! Acá por acá me da un recado, dice... Un saludo para la familia Jaime Ortega con la canción de El Divino. En un momento lo te placeramos, ¿sí? Si estáis chiquita, es el primo mejor que me lo deseo, porque estoy bien ciego. Saludos para la gente de Somerville, New Jersey. También por acá Vuelto Rubo con la canción de La Piedra. Dice, ¿por aquí hay un saludo? Un saludo para José Sánchez, el zurdo, y su carnal Miguel Sánchez, el payo. Y para el cholo, que no pudieron venir de parte de su camarada, para Arby. Ahí, más o menos, no sé que estaban tan nerviosos, pero sí alcanza la canción, ¿sí? Esta canción se la vamos a dedicar a mi compa... ¿Quién salió? ¿Cómo se llama? Sabemos que la que no se nos han apoyado todo este año pasado, 2017, con ella, desde que la lanzamos. De lo más nuevo de Patrulla 81. No sabrás para dónde voy, cariño mío. No sabrás para dónde voy, cariño mío. No sabrás para dónde voy, cariño mío. Y tendrás el gusto de mirar, es yo. Yo, ¿muy bien, cariño mío. Yo, yo me iré hacia un mundo, no PDF de compas呢 mío. Y, yo, yo, me iré hacia un mundo real vinden blanco lejos de tu vida. Y, yo, nunca sabrás lo que ha sido de mi corazón. No te vengas de mí, pero hoy Pato se recueve el dolor Las caricias que contan tu amor Siempre te di Si hice besos a mí No te vengas, no te vengas Desde ahora que ya no soy tuyo Que seas muy feliz Yo me iré hacia el mundo Muy distinto, lejos de tu vida Donde pueda mirar las estrellas No te vengas No te vengas No te vengas No te vengas de mí, pero hoy Pato se recueve el dolor Las caricias que contan tu amor Siempre te di Si hice besos a mí No te vengas, no te vengas No te vengas, no te vengas 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 Y con todo mi hacer sufrir, mi gente se acercará todo Vengo a terminar contigo, que practicaré en mi queda No quiero ser más tu bola, mucho menos tu colega Y a la tarde te darás cuenta, mamá te verás por favor Mi papá quiere remeñarlo, no solo con pedir perdón ¿Cómo pude enamorarme de ti? ¿Cómo pude estar delante tanto? Y con todo mi hacer sufrir, mi gente se acercará todo ¿Cómo pude enamorarme de ti? ¿Cómo pude estar delante tanto? Y con todo mi hacer sufrir, mi gente se acercará todo Y con todo mi hacer sufrir, mi gente se acercará todo Y con todo mi hacer sufrir, mi gente se acercará todo Y con todo mi hacer sufrir, mi gente se acercará todo Y con todo mi hacer sufrir, mi gente se acercará todo Y con todo mi hacer sufrir, mi gente se acercará todo Y con todo mi hacer sufrir, mi gente se acercará todo Y con todo mi hacer sufrir, mi gente se acercará todo ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!